Música Existen una infinidad de tareas que puedes llevar a cabo para lograr todo aquello que te propones. Entonces, puedes realizar todo tipo de planes, métodos y sistemas. Puedes volcar todo el esfuerzo y la voluntad de la que seas capaz. Usar toda tu inteligencia, conocimientos y destrezas. Puedes trabajar muy duro y dedicar horas y horas para conseguir lo que quieres. ¿Y sabes qué? Puede que todo eso no te sirva para lograr tus propósitos. Y es que sabemos por experiencia que el trabajo duro por sí solo no proporciona el éxito en nuestros proyectos. Y cuando tras mucho esfuerzo no nos vemos recompensados, caemos entonces en el desánimo, la tristeza o la frustración. Pero lograr tus metas en la vida no es tan complejo como quizás estés pensando. Posiblemente tu creencia de que la vida es muy dura se haya visto reforzada por tu propia experiencia vital. Y entonces estarás todavía mucho más convencido de que todo llega tras mucho sacrificio. Y te doy la razón. Si sigues esa senda, te aseguro que todo llegará tras muchas penurias y trabajos. Pero también debes saber que existe otro camino. Sí, existe otro sendero para alcanzar todo cuanto deseas. Y este es mucho más sencillo. Si casi nadie repara en él, es paradójicamente por esa misma sencillez, por su simplicidad. E incluso ahora, cuando te lo muestre, puede que pienses que no puede ser, que eso no puede dar resultados, que no es posible que sea tan sencillo. Por eso te ruego que abras tu mente y tu corazón, y te permitas probártelo a ti mismo antes de negarlo. El camino rápido y sencillo para lograr todo cuanto anhela tu alma es la armonía. Sí, da igual que busques una relación sentimental, una mejor salud, encontrar un mejor trabajo o tener éxito con tus negocios. Poco importa. Absolutamente todos tus sueños llegan fácilmente con la armonía. Y posiblemente te estés preguntando ¿cómo puedo estar en armonía? ¿Cómo puedo vivir en un estado armónico? Y la respuesta es sintiéndola dentro de ti, permitiéndote estar en paz, tranquilo, relajado, confiado, amoroso a lo largo del día. La misma energía que te da la vida es la que produce todas las cosas. Tú no debes preocuparte por la organización de la manifestación. Solo debes hacer tu parte del trabajo, para permitir que ese caudal de vida llegue a ti tan fácilmente como fluye hacia abajo el agua de un río. Tú no te encargas de mover las fuerzas universales para que el agua fluya. Tú solo permites que el agua te llegue. Por eso tu principal labor es no interrumpir el flujo de abundancia que te llega. Porque cada vez que te enojas, que criticas, que juzgas, que menosprecias, que tienes miedos, rencores, ansiedades, preocupaciones, estás construyendo barreras y tú mismo te estás cerrando la puerta a la felicidad. Muchos de vosotros me decís que al cabo del día tenéis múltiples tareas que hacen que os desviéis de vuestra armonía y equilibrio interior. Y como es evidente que no podemos eliminar muchas de esas ocupaciones diarias, es importante que periódicamente a lo largo del día dediquemos unos minutos a conectarnos con nuestra armonía. Recuerda que no es el intelecto el que proporciona la armonía, sino tu vibración emocional. Por ello, a las horas en punto de cada día, cierra tus ojos, respira profunda y calmadamente. Y verbaliza estas palabras por espacio de uno o dos minutos. Me siento en armonía. La armonía llena mi mundo. Mi vida fluye en armonía. Si no te es posible hacerlo cada hora, hazlo cuando puedas, pero al menos dos veces al día, al levantarte y al acostarte. Y comprueba sus maravillosos resultados. Esta es la sencilla pero poderosa llave que abrirá las compuertas de todas tus bendiciones si te mantienes fluyendo con ella. Y ya sabes que hacerlo y transformar tu vida es algo que depende única y exclusivamente de ti.